Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos. Hoy, en este martes de la séptima semana del Tiempo Ordinario, nos unimos a los discípulos en un momento de debilidad humana, con el que todos podemos identificarnos, el deseo de poder y reconocimiento. Esta homilia explora la lectura del Evangelio de Marcos 9, 30 a 37, donde Jesús desafía la ambición de los discípulos colocando a un niño en medio de ellos. Descubriremos cómo la verdadera grandeza no radica en el poder mundano, sino en la humildad y el servicio. Entonces, si alguna vez has sentido la punzada de la ambición o la picadura de sentirte pasado por alto, este mensaje es para ti. En el Evangelio de hoy, los discípulos están discutiendo entre ellos. No están debatiendo teología o la mejor manera de difundir la buena nueva. No, están discutiendo sobre quién será el más grande en el reino de los cielos. ¿Te imaginas la escena? Jesús, el Hijo de Dios, camina con ellos, enseñándoles, haciendo milagros, y ellos están consumidos por preocupaciones terrenales. Han perdido el punto por completo. Jesús, conociendo sus pensamientos, los detiene en seco y coloca a un niño en medio de ellos. Un niño, un símbolo de inocencia, dependencia y humildad. Él les dice, el que reciba a uno de estos como niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos 9.37 Aquí, Jesús desafía la comprensión mundana de la grandeza de los discípulos. La verdadera grandeza no proviene del poder, la posición o la riqueza. Viene de la humildad, el servicio y la acogida a aquellos que a menudo se pasan por alto. El niño, en su vulnerabilidad, se convierte en el maestro. Hermanos y hermanas, este mensaje es igual de relevante para nosotros hoy. Vivimos en un mundo que nos bombardea con mensajes de éxito y estatus. Es fácil caer en la trampa de compararnos con los demás, luchar por el reconocimiento y olvidar el verdadero significado de la grandeza. Pero Jesús nos recuerda que el camino hacia la grandeza radica en seguirlo a Él. Se encuentra en acoger a los pequeños en nuestras vidas, los marginados, los solitarios, los olvidados. Se encuentra en servir a los demás con amor y compasión. Entonces, examinemos nuestros corazones. ¿Estamos buscando grandeza a los ojos del mundo o a los ojos de Dios? Hoy, comprometámonos a vivir el mensaje evangélico de la humildad. Acerquémonos a los necesitados, mostremos bondad a los extraños y veamos la dignidad inherente en cada persona que encontremos. Al hacerlo, descubriremos el verdadero camino hacia la grandeza, el camino que nos lleva más cerca de Cristo. Que Dios los bendiga y los guarde. Gracias. 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 Gracias.